Hola chicos, buenas tardes. En este video tutorial les vengo a enseñar cómo agregar texto a la aplicación de ClipChamp. Vamos para allá. Lo único que hay que hacer es darle clic a donde dice texto y seleccionar el texto que más nos guste. Luego de ver el texto que nos gusta, le damos clic a este icono de acá. Automáticamente se nos añadirá el texto y nosotros podemos editarlo. Para editarlo, solo le damos clic aquí a donde dice texto y luego para cambiarle el contenido del texto, solo le damos clic a donde dice editar texto. Para cambiar la fuente, le damos clic acá y seleccionamos la fuente que más nos guste. Para cambiar el estilo de fuente, puede ser normal, medio o negrita, que le cambia el grosor del texto. También podemos cambiarle el tamaño, la alineación, el estilo si quiere que sea cursiva o normal. El estilo si quiere que sea cursiva o negrita, cambiarle el color, colocarle sombras. Colocarle un trazado al texto. Y cambiar la posición a donde aparezca el texto en el video. También podemos girarlo y etcétera, etcétera, etcétera. Y así de fácil se coloca un texto en la aplicación de ClipChamp. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.